Para poder sacar el vidrio Ven Vamos a intentar Que bueno La escuela que hay Mira, miren para acá El camión se fue la mierda Mira, miren para acá No, estaba viniendo a ser No, no, vamos a parar acá mismo Que? Ay no, para que para No pueden detener el flujo No pueden detenernos No, no detendrán No, no No, no Ella se dio cuenta, ella se dio cuenta Corre, no A ver para que explico La policia estaba cortando La calle de los otros Tipo ¿Qué está pasando? Mira, ahí están corriendo la policia Si, adelante No 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 No